sí, ahí viene el señor, la primera hombre, ahí viene mire, mire ahí viene la primera ay, ahí está jalando ahí pegó el salón alguien, alguien que lo agarre en la orilla ahorita que lo orilla acá la morena grande una morena grande espere, espere, está en real una morena grande lo cortó, sí no, sí, ahí no, sí, ahí está